Con una alegría enorme y una calidez muy generosa de parte del pueblo minuano, de la gente de La Valleja, tuvimos un acto el día de ayer de cierre de campaña, esta pequeña campaña de la 1001, de la 2001, en la calle, con mucha alegría, con música. Tuve la oportunidad de conocer a músicos minuanos, la verdad, fantásticos. Así que muy contenta en ese sentido. Respecto a los temas departamentales, se te informó acerca de la situación de La Valleja, la situación política, social, también hubo intercambios sobre esos temas. Sí, mirá, nosotros el día de ayer tuvimos una reunión con una organización de la sociedad civil, Mujeres sin Miedo, las cuales nos transmitieron las dificultades que tienen en este momento para seguir con esta organización, seguir brindando una tarea que hoy es fundamental, que es el apoyo a las mujeres víctimas de violencia doméstica, de violencia basada en género. Un impago, digamos, de los aportes que se deberían de dar con respecto a los servicios que ellas dan. Bueno, las dificultades que eso implica para seguir realizando esta tarea, que es fundamental en lo que es el Uruguay, para poder salir de esta pandemia, que también ha traído dificultades en cuanto a lo que es la violencia hacia las mujeres. Entonces, eso es fundamental. Por otro lado, las dificultades vinculadas al empleo, lo que es los trabajadores de ANCAP, que están en este momento tan dramáticos, por utilizar una palabra que quizás no es la que refleja exactamente, porque es tremendo, si estos trabajadores no siguen desarrollando esas tareas, lo que va a implicar para el departamento casi 300 personas que trabajan allí, la gran mayoría que alquilan sus viviendas. Entonces, desde el punto de vista del empleo también, y de la situación de la violencia basada en género, nos vamos obviamente muy preocupadas y con mucha información y con una mirada de lo que es departamento por departamento, porque nosotros consideramos que el Uruguay obviamente es un país que más allá de que las distancias son cortas, las realidades departamento a departamento son distintas. Entonces, no es una dicotomía Montevideo interior, sino que hay varios interiores en cada uno de los departamentos y distintas problemáticas que atacar y trabajar. ¿Continuará el trabajo con el interior? ¿Se harán más visitas por parte del Frente Amplio? ¿O dirigentes, por lo menos, que están en la capital? Sí, claro. Eso ni qué hablar. Nosotros estamos en un proceso también de trabajo continuo, con todo el Uruguay, como así te decía, también estamos de cara a lo que es el referéndum, que seguramente sea en marzo, para derogar estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que tanto afectan en derechos, tanto retrocede en derechos, y nosotros estamos allí, obviamente legisladores y distintas figuras o dirigentes políticos, trabajando porque son temas que la población desconocía y estos artículos de la Ley de Urgente Consideración y que tanto afectan.